Noelia Villafañe, ella es titular de Monotributistas Asociados de la República Argentina. Noelia, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿qué es lo que están planteando ante el Senado de la Nación en el contexto de la llamada Ley de Bases? Hola, hola. Yo la estoy escuchando, le preguntaba, ¿qué es lo que van a plantear o están planteando ante el Senado de la Nación en relación al tema de la Ley de Bases? Bien, hemos sido invitados al plenario de comisiones, vamos a disertar día jueves, justamente para plantear modificaciones a proyectos de ley de medidas fiscales paliativas y relevantes, ya de que no, si no se realizan las modificaciones que planteamos, los monotributistas van a ser notablemente perjudicados. Los más perjudicados son los monotributistas sociales. ¿Por qué? Porque son eliminados directamente, eliminados del mapa. Si bien en el proyecto original contemplaba la eliminación y luego nosotros en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, nosotros logramos una prórroga de esta figura durante 90 días a base de suplicarle a los diputados de que no eliminaran la figura de monotributo social, bueno, el día 91 la figura va a desaparecer. Nos han dicho que en estos 90 días se va a hacer una nueva ley que reemplace a la figura de monotributo social, pero vemos de que todavía no hay intenciones de crearla, entonces, por lo tanto, estamos acudiendo al Senado de la Nación para que no se elimine al monotributo social. ¿Y esto por qué? ¿Quiénes son los monotributistas sociales? Son aquellos que desarrollan una única inquilidad, que además tienen que pasar por una evaluación socioeconómica y patrimonial que indica su extremo grado de vulnerabilidad social. Son los artesanos que vemos en las ferias, la señora que hace bizcochitos, el señor que hace dulces y lo vende de manera artesanal. La mayoría de los monotributistas sociales tienen chicos con capacidades diferentes, donde las obras sociales hoy les están cubriendo dentro de su monotributo social las terapias, el tema educativo, que le permite dar una mejor calidad de vida a estos pequeños. Al empujar a estas familias a la clandestinidad, no tan solo se las sumerge, sino que por ser pobres y por vivir en sectores vulnerables, quedan sin el servicio de salud que hoy les está cubriendo justamente sus necesidades. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y cuál es el ahorro? ¿Cuál es el impacto de esta medida en el Estado? Y bueno, en realidad el ahorro es ínfimo porque el gasto tributario que tiene esta figura del monotributo social es del 0,0038%, o sea, es muy pequeñito. Ahora bien, si nosotros en el próximo escenario a esa gente la empujamos a la clandestinidad, el gasto se va a multiplicar. Y uno diría, ¿pero cómo? Si ya directamente se va a eliminar la figura y entonces va a haber un ahorro para el Estado. No, va a ser un gasto aún mayor. ¿Por qué? Porque estas personas cuando vayan, cuando estén sumergidas en una economía en negro, ya van a dejar de tener el servicio de salud en la obra social y van a empezar a ocupar el sistema público de salud. Imagínense que hoy 1.200.000 personas que están contempladas dentro de esta figura del monotributo social, entre titular y adherente, vayan a ocupar el sistema de salud público, van a colapsar el sistema de salud para aquellos que hoy lo están utilizando, pero además que van a ocasionar un gasto muy importante para el Estado. ¿Por qué? Porque hoy las obras sociales les están cubriendo los tratamientos a estas personas. Y si bien el gobierno le da un recupero en las terapias de discapacidad y demás, esa plata no sale de las arcas del Estado. Sale de un fondo de redistribución que maneja las obras sociales, que maneja el gobierno, que administra la superintendencia de salud, pero que son fondos de los aportes voluntarios de la gente que hoy aporta al sistema de salud. Por lo tanto, es un aporte privado. Y por lo tanto, hoy el Estado no está gastando en esos chicos. Hoy sabemos que en un hospital público muchas veces no hay ni para comprar una lapicera. Así que imagínense que hayan chicos que dependan de una medicación, por ejemplo en el caso de diabetes. La situación es crítica porque se pone en juego también la vida de muchas familias. Y eso es lo complicado y eso es lo grave. Y dentro de todos los puntos que nosotros pedimos modificar desde monotributistas asociados a República Argentina, es que al menos no se elimine la figura del monotributo social. Bueno, veremos qué ocurre. Yo lo que creo es que todo el sistema está en tensión. Vos decías esto, que la gente va a pasar al sistema público. El sistema público no está en condiciones, no tiene forma, está completamente destruido. Y ya hay una presión adicional por muchísima gente que literalmente en los precios que se han ido, las coberturas del tipo de las prepagas, olvidate, ¿no? Tal cual, tal cual. Hoy vemos cómo están emigrando la gente que se ha quedado sin trabajo, la gente que hoy no puede pagar su prepaga, que mucha gente. O sea, ahora están todos ocupando el sistema de salud público. Imagínense de repente que caigan un millón doscientas mil personas de un día para otro. O sea, el sistema colapsa. Por lo tanto, hoy decimos, bueno, y la medida, ¿por qué se hizo? Realmente es una medida muy desacertada. Yo no creo que lo hayan hecho ni por malicia, ni por desprecio a la figura de este monotributista social, que es la parte más vulnerable, la parte más pobre dentro de los monotributistas. Si no, lo han hecho por una falta de conocimiento total, sin medir las implicancias, porque yo diría, che, bueno, me ahorro esto, pero ¿qué voy a gastar? Me tengo que imaginar el escenario. O sea, esta tarea quise yo de decir, bueno, listo, me ahorro esto, se ahorra el gobierno esto, pero después ¿qué voy a gastar? Y la podrían haber visto cualquier funcionario con dos dedos de frente. Entonces, por eso me sorprende que no se pongan a hacer este ejercicio, porque en definitiva le va a terminar saliendo más caro el collar que el perro. Bueno, lo que ocurre es que son visiones. Hay una visión macro que mira todo eso como un dato de pérdida. Está muy bien que ustedes lo planteen, Noelia. Esperemos que haya oídos para escuchar. Gracias, eh. Buena jornada. Un beso grande para todos. Hasta luego. Bueno, Noelia Villafaña. Acá dice, Alicia dice, los monotributistas sociales, en su inmensa mayoría, personas muy luchadoras, sufridas.